Que se prende la fiesta No me importa con la chica en el disco Pero ella no me deja tope la neurático Ella baila sola, sus ojos la descontrola Usos de sol y la bella ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco No sé, y solo la puedo ver En mi de semana que sé cómo va a beber ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco No sé, y solo la puedo ver En mi de semana que sé cómo va a beber Y ya se corte la boquita cuando te atrere la piste Y me pide porque ella es tu coqueta La atención de toda la fiesta La atención de toda la fiesta Solo con mirarme te controla todo Quiero que sea bien ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver En mi de semana que sé cómo va a beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver En mi de semana que sé cómo va a beber En mi de semana que sé cómo va a beber En mi de semana que sé cómo va a beber Tony Oye, viejito camarero Puro más o menos Oye, Carlos Padilla Y Edward Alemán Mis empresarios de toda la vida De todo el tiempo Oye, Carlos Aguancha Carlos Aguancha Carlos Aguancha ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver El fin de semana que sé cómo va a beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver El fin de semana que sé cómo va a beber Y ella se muerde la bolquita Cuando se suena el lápiz Y me pide porque ella me toque Me tiene atracción en toda la vida Me tiene que mover en toda la sienta Solo con mirarme te controla todo Quiero que sea bien En mi de semana que sé cómo va a beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver El fin de semana que sé cómo va a beber ¿Cómo se llama? No sé Me tiene loco, no sé Y solo la puedo ver El fin de semana que sé cómo va a beber Oye, David, David Hernández ¡Sandy! No sé 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 Milton Piel Campos Aguacho Y Vicente Caballero ¡No, no, no!